Jennifer López regresa al cine esta vez con la película titulada La Madre, un filme lleno de acción e intriga en el que la actriz interpreta a un asesina capaz de hacer cualquier cosa por salvar a su hija. Para ello, la también cantante de 53 años se preparó durante varios meses para hacer las escenas más peligrosas. Había olvidado todo lo que hicimos. Hicimos mucho entrenamiento de lucha, muchas peleas. Al final terminé haciendo la pelea yo sola. No hubo dobles de riesgo en absoluto, tampoco con el entrenamiento de francotiradores usando todos los rifles. Todo fue muy intenso. La película ya disponible en Netflix cuenta la historia de una asesina involucrada en el tráfico de armas que vendió su hija y que 12 años después trata de rescatarla. Un giro de guión que según ella no deja indiferente a nadie, en parte gracias al trabajo de la directora Nikki Caro. Nikki realmente llegó a la película y la hizo internacional para que se pudiera ver en todos los continentes. Después de todo, asegura que esta producción cinematográfica deja un aprendizaje especialmente para las nuevas generaciones, algo que ella dice que también ha inculcado a sus hijos. Eso es más importante que cualquier otra cosa, que sea una buena persona y que dé mucho amor en el mundo. Así podrán hacer cualquier cosa que quieran. Tras el estreno de esta película, J-Lo se prepara para embarcarse en una gira internacional que la llevará por varios países. Anthony Belchipo de América, Miami.